De hecho, estás trajeado, ¿no? Ya, sí No, estoy en pelotas y la webcam no la tengo de frente, la tengo de lado Se ve mi cuerpo completo Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video grabado Video para... Tienes que aprovechar el bug a ver si funciona Este, vamos a hacer unas predicciones de la velada del año 3 Como pueden ver, está ahí, está ahí el fondo Eh, bueno, ignoren a los que ya no están Ah, este, ah, mira, los dos quedan de este lado, está bien Eh, pues sí, vamos a hacer unas predicciones rápido con los gallos, con Rodrigo y con Félix Y pues vamos a decir quién creemos que puede ganar y por qué Y pues aquí están Rodrigo y Félix Pero bueno Pues a ver Entonces la primera pelea de la velada del año es Ampeter contra Abram Mateo ¿Qué opinan? Yo digo que Ampeter por una sencilla razón ¿Por qué? Porque él hace el mundial de Fórmula 1 de Youtubers ¿Tuviste que los moxas se saquieron mucho? Entonces Ampeter, ¿tú Félix? ¿León, el otro? Eh, Abram, Abram Mateo ¿No se fue? ¿Era cantante? Sí, es cantante Nooo Yo en lo que Félix arregla su desmadre Yo honestamente también creo que Ampeter Porque ya lleva entrenando bastante más Porque subieron un video de Abram Mateo boxeando Y se ve súper tieso y deja la cabeza así quieta O sea, lo hidralas Eso es un gran punto O sea, mucho más tipo preparándose O sea, se supone que Abram Mateo ya llevaba rato boxeando Pero papito, reclámale a tus profes porque Yo me fijo Reclámale a tus profes porque nadie te dijo que me hubieras la cabeza Es como el boxing 101 Entonces yo la verdad también creo que Ampeter Yo creo que sí Hombre, el gol del Juárez Me lleva a la verga Pero bueno, miren, al parecer los guys conseguimos Aquí en Naruto verde Aquí va a estar Ampeter De que creemos que es ganado Aquí va a ser la pelea del año 4 La siguiente pelea Sammy Rivers contra Marina Rivers Creo que aquí, pues El nacionalismo Deja todo el nacionalismo así Dice que le va a poner una putiza Quiero fea ¿Tú también opinas que es la Rivers? Sí, güey, la chiquita ¿La chiquita? Se ve hasta mucho mejor preparada, güey Desde el punto atlético y todo No mames, desde Albrazuku se le marcaba A Suku de oro Nos votamos por la Rivers Y ahí va a sonar el Jarabe Te hago preparada ya Bueno, la siguiente pelea Fernanfloo contra Luzu Esa yo, yo la veo muy difícil Porque depende cómo pelee cada uno O sea, si Fernanfloo sabe usar la No, pero o sea, esta sí es muy de De si Fernanfloo sabe hacer lo que necesita Gana uno y pierde otro, dice Poncho No, que si Fernanfloo sabe usar la distancia O sea, si le enseñaron a hacer un jab Y lo sabe hacer bien Va a ganar O sea, se lo va a traer toda la pelea Así a distancia Porque el brazo de Fernanfloo es como Ese es el pedo, güey ¿Tú te imaginas ese güey? Ah, perder el América Ajá Sí, Fernanfloo como que no tiene El mejor background atlético Luzu desde la anterior Ya está en condición Ajá Sí, o sea, ese es el pedo Como Luzu ya trae una velada encima Ya trae ritmo, ajá Y Fernanfloo no Depende, o sea, qué tanto haya derrado en sus clases Si gana Entonces, pues sí Si Fernanfloo aprendió a llavear bien Gana Fernanfloo Si no, se lo traga Luzu También porque Por la distancia de sus brazos Sí, no Eso es ahorita Ahorita que estuvieron en el pesaje A ver, esa sí está muy Muy pareja Así, de escoger uno ¿Quién escogerían? Ah, de soporte técnico Uf, sí soy ¿Fernanfloo es Luzu? Ajá Y hace falta razonar A Luzu ¿Rodrigo? Es que yo digo que Luzu, Luzu, Luzu Ok, entonces voy a seguir a los gallos Y voy a decir Luzu Porque está más mamado Y el Fernanfloo es flaquito Sí Y entonces gana el mamado Porque todos sabemos que Siempre gana el mamado Entonces aquí va a estar apareciendo Luzu Porque votamos por Luzu los gallos Siguiente pelea Misho contra Chelao Ese sí No sé Ah, esa madre sí la vi, güey Opiniones Misho, no mames Está muy cabrón Está muy tosco, güey Está muy, muy tosco el Misho No mames, parece Atlético que no hayan visto No le cabían los pies en la báscula No seas cabrón Sí, ese pedo de ¿Cómo se llama? Mucho 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 Pero Juan Atléticamente está muy imponente, sí Sí, muy cabrón No, es gigante Porque aparte Chelao es alto, güey Dijo que mide un 88 Y aún así El Misho se ve Ajá Un 95 Se ve bien tosco el güey Y aparte Te veo si está Están mal Pa' pronto Alguien se va a morir ahí Y por los pesos esos tazos Lo que Ajá, no mames Sí lo dijo ese güey El Chelao Me agarra uno Y me manda Chingero mi madre A ver ¿Tú, Rodrigo Conoces alguno? ¿A cuál? ¿De cuál es el segundo nombre? Misho contra Chelao Ah, Chelao Ok Entonces dos para Misho O para Chelao A ver Pues a ver Esa va a estar muy buena Esa pelea va a estar muy buena Porque los dos van a pegar bien duro Ya cambiamos la perspectiva ¡Qué pendejo el Félix! Mira a Rodrigo Bueno El fondo es que la siguiente es El Enigma contra la Mayichi Yo Si es este alguien Puedo ganar Antes de adelantarnos ¿Quién será? ¿Quién será? Ajá Le digo a Rodrigo Que hace rato Que hace rato vi que según es la ¿Qué? ¿Quién se llama? La Gepa del Hed No, la Cristinini Ajá La presentadora del año pasado Que según es ella Yo, yo, yo digo Que es Aria Gameplay Yo sigo con mi idea Si es Aria Gameplay No me lo voy a poner en la chula Es que Aria es presentadora En corto Voy a decir Ahorita me matan los tazos Es que yo la verdad No la topo Y nada Pero pues A Aichi no le vi No le vi nada Lo que subió entrenando Nada, nada, nada No se puede empatar Yo creo porque ¿Quién sabe quién sabe la otra? No, es que En ese como que Ah ¿A quién le vas? Yo creo que le ganan A Cristinini O sea, a cualquier persona Que sepa pegar Le gana Porque de verdad No sé si vieron Sus de esos entrenamientos Ah, sí Sí vi la reacción De Ibai Y a los A los entrenamientos Y hoy Sí están muy lamentables Es que Pero ojo Ojo A Morán No le iba a descontar Y iba a ir tomando Sí Sí Si a Morán Sí la iba a matar No, o sea A Aichi Rodrigo La última Pues es este Germán Garmenia Contra Koscu Pero es que Ahorita en el pisteje Estuvieron muy de amigos Pues todos, ¿no? Es como que Mírense Mía, ¿ven que no han visto Voy a ser real? Danos precios bajos Walmart Por favor Es un pentejo Luego, luego No, Rodrigo No, estoy a comer Hace el switch Ah, sí, estoy a comer Este es chabazo Este chabaco Ya vamos Ah, bueno, bueno ¿Tú qué opinas, pescado? ¿Quién gana? No, pues yo Yo No sé Yo, yo, yo Creo que Yo a Germán Lo quiero mucho Y que ha practicado Ajá Y que según Está Dice Y que es parrea Casi diario Y que Está bonito Y no sé qué Y que sí gana Germán, Germán, Germán Lo que me haya hecho Al río Yo escuché eso Yo también escuché A punto Ay, ese chumbo Ay, qué pelo Chimps me Germán Yo creo Germán Nada más por O sea, por lo que vi Siempre aprendió bien La técnica Y no está echando Tanto desmadre Y el otro El Coscu creo que Sí estaba echando Mucho desmadre Y lo que no hemos saltado Todo este tiempo Y que es muy obvio Y es que ¿El Coscu de dónde es? Ay, el Félix es en otro Antes de cagarle De dónde Deja sus mejores deseos Aquí abajo Chat Digo, chat De este Comentario de YouTube Yo no me quiero ir responder Pero si hay argentinos Que ganan Ninguno de ellos va a ganar Por obvias razones ¿Cuáles son esas razones? Este p***o Ya nomás hubo esto Esto solo se vipea, ¿no? Se vipea, sí Ah, bueno, si quieres lo vipeo Ay, como en la pensión va a salir Lo ponemos un Doraemon en la cara ¿Cómo no dije eso? Entonces Germán Estamos los tres Sí, nada, es porque No conozco al otro güey Claro, claro Este p***o A la del Félix no lo voy a blipear Que pegan las micheladas ¿Cuál creen que sea la mejor pelea? Yo creo michelada En tanto Deportividad, sí Show En tanto show y desmadre Las de las Revers Uf Que se vele que me gusta ver, morra Va a estar en el OX8 en el lodo No, señor No mames, sí Que hasta empezó a llevar Ah, no se ve, güey No se ve Qué mal pedo que no lo pueden ver, güey ¿Qué? Ay, no esperen Rodríguez ha molido algo Ustedes no van a ver esto en la grabación Ni se preocupen Solo se va a ver un zoom a mi cara ¿Por qué no se comparte? Sí se ve ¿Cómo sirve eso? ¿Cuál era la pregunta? Mejor pelea y... Eso Ay, cabrón Otra pregunta que tengas, Pancho No, ya, eh Sí, no, ya Creo que ya Ahí vamos a acabar Entonces Pues nada, amigos Ya esas fueron las Ay, ese 4K Sí es cierto Fueron las predicciones chafas De mexicanos random Porque sabemos de Vox Porque somos mexicanos Ah, sí se ve Ah, no se va a ver ¿Se ve medio gordito? Ah, sí Bastante gordito, de hecho Está el chucho Pero sí Esas fueron las predicciones De unos randoms mexicanos De internet Que como somos mexicanos Sabemos de Vox Porque así nacemos Con Wants to Vox, de hecho Ya nos los quitan ¿Qué te digo? Y porque Félix Quiere mucho a los argentinos Y españoles Y españoles También los quiero mucho Cuídense mucho Porque nos robaron el oro Si les gustó La predicción random Dejen su me gusta Seguramente cuando esté la velada Vamos a estar haciendo Reacción en vivo Porque pues como es temprano No tengo nada mejor que hacer Y pues podemos sacar vivo Entonces cuídense mucho Los comentarios Puedo interesar esto Así que jalamos renti Y nosotros no estamos Ajá Voy a estar yo solito Y los lazos va a haber ahorita Después de este video Que ustedes lo están viendo grabando Sí, sí Pero nosotros estamos aquí En la noche del día anterior De la velada Ya se fue Rodrigo Entonces Cuídense mucho Que no sé qué está pasando La verdad Y nos vemos en el próximo video Bye Chau Chau